bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo y regresamos con la campaña de uncharted después de lo que pasó el viernes de que pudimos jugar crash de nuevo después de años que yo ya no había jugado crash más que nada porque no tengo un play 1 pero bueno este bueno gente ahora sí vamos a continuar aún no abrimos está encerrado vamos de acuerdo ya voy ya voy idiota sí puedo ayudarte sí busco a mi hermano menor es tan alto como tú un poco más flaco diría que menos canas en las sienes sam me da gusto verte otra vez nathan dios sam oh está bien está bien tranquilo tranquilo como pensé que vi cuando te dispararon claro que sí justo aquí dios los doctores los doctores me emparcharon y me enviaron de regreso a prisión sí pero hice llamadas busqué en todas partes todo lo que oí todo lo que encontré todo confirmaba que habías muerto nathan matamos a un guardia y ellos querían que me pudiese en esa celda por el resto de mi vida y casi lo hice dios sam yo si hubiese sabido te juro que habría ido inmediatamente habrías regresado lo sé nathan lo sé lo que importa ahora es que estoy afuera hey hey ¿sigues aquí? sí necesito aire no te desmayarás o algo así cierto es posible es mucho para digerir sabes pero como como saliste ¿cuándo saliste? ¿cómo llegaste aquí a encontrarme? bien 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 tranquilo ¿sí? toma asiento quiero saber de ti ¿sí? ¿de mí? sí ¿qué puedo contar? bien llame a los viejos contactos me contaron algunas historias locas ay dios que historias locas te dispararon y colgabas de un tren descarrilado en el himalaya sí eso eso pasó realmente vamos hombre que me perdí cielos ¿por dónde empiezo? empieza por la mejor parte bien hace unos años me persuadieron para que me infiltrara en este museo turco para robar una lámpara ¿sí? ¿una lámpara? era un artefacto de la flota del tesoro perdida de Marco Polo el tesoro de Kublai Khan sí sí y resulta que había muchísimo más en esos barcos que sólo un tesoro ¿qué puedo decir? otra ciudad perdida destruida y salimos con vida por poco increíble sí sí lo fue ojalá hubieras estado ahí no es literalmente increíble me me dices que te topaste nuevamente con otra mina de oro arqueológica y de alguna manera lograste salir sin nada sí bueno es la historia de mi vida creo pero ¿sabes? logré conseguir chucherías en mis viajes para que el auto la casa el anillo de anillo de compromiso me casé no puedo creerlo Elena la de las historias es mi esposa tienes que conocerla esta noche cena en mi casa vienes a cenar le puedo contar todo de ti diablos debo contarle de ti Nathan estoy en un gran problema ¿qué? ¿de qué hablas? ¿qué problema? ¿el nombre Héctor Alcazarte es una familia? sí es un narcotraficante el carnicero de Panamá ¿no? ¿por qué? es complicado pero compartimos celda el último año y así fue como salí de prisión ¿ahoy no vas a leer? Samuel ven aquí escucha los guardias están cantando deben estar ebrios puede ser pero están contentos ¿cómo pueden conformarse con sus vidas y sus empleos miserables? bueno tienen esposas esperándolos nosotros ¿qué? ¿sin ofender? tenemos ambición oh y cuando salgamos de aquí esa ambición nos llevará a lugares que estos idiotas ni imaginan así pues admiro tu optimismo ¿qué vas a hacer cuando salgas Samuel? si es que logro salir supongo que te lo imaginas así es pero quiero que lo digas iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia y asumo que ya estás harto de oír eso no la historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una dulce canción de cuna para mí ¿en serio crees que lo puedes hallar? dada la oportunidad totalmente ambición ¿qué fue lo que dijo Avery? yo soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna me gusta como piensa ¿y eso que fue? una oportunidad única señor Alcázar malheruelo sáquenme de aquí wow ¿qué hacemos con él? Samuel ¿listo para ir en busca de tu fortuna? sí vámonos ok ahora voy a tomar el papel de Sam santo cielo los demás están en posición en camino todo va de acuerdo al plan señor fantástico ¿hace cuánto habías planeado esto? desde el momento en que pisé este lugar Samuel deprisa tenemos que movernos rápido santo cielo ok en este juego no pensé que iba a controlar al hermano pedazo de miel ocúpate de la puerta nunca saldrás de aquí silencio mocos estos tipos son sádicos le hacemos un favor al mundo ¿eh? ten la necesitarás ¿qué? ¿la pistola? ¿todavía recuerdas ¿todavía recuerdas cómo usarla? sí lo recordaré abran todas las puertas Héctor si haces eso provocarás una revuelta exacto háganlo mantén ok vamos a tener que salir de aquí a puro disparo loco vale cúbrete cúbrete si sé cómo se dispara juego no creas que no vamos a dejar que el juego mate a los policías me sigue sin gustar el hecho de tener que recargar con triángulo prefería recargar con R2 o L2 recarga recarga espérate a que a que estemos bien vale vámonos me lleva suéltame suéltame gracias gracias ay wey no manches bajen un buen de vida y bien rápido una dos recarga recarga vámonos lo ves el plan funciona si ya veo ok tengo un AK o no sé que arma sea ahora que estamos en posición están listos si busquen donde cubre vamos a fugarnos como el chapo ponte a cubierto que mocos si si estoy bien si es un túnel es como lo del chapo y este gringo el gringo está conmigo mantenga corre 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 suéltame cabrón suéltame vamos si por la escalera cerrimos vamos recarga 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 ahí va ok eso si por lo menos aquí los enemigos no duran tanto no son unas esponjas de balas como en el 2 y en el 3 que les podías vaciar todo un cartucho y no se morían casi ok vamos a avanzar ya está ya está cóbrele 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 échale me voy a agarrar el arma de este tío ahí está rápido rápido cóbrele ahí está échale échale ya son todos no hay asómate asómate listos para irnos salgamos de aquí Samuel atrás apúrate yo me encargo cuando quieras santo cielo por dónde por acá ok cóbrete puta cóbrete cóbrete échale rápido cóbrete cóbrete cóbrele 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 ya está a esta hora para donde? que eso que? mocos no hay tiempo para descansar, en marcha los camionetas están en camino, nos separen no nos pueden detener esta si fue una super fuga, la del chapo se quedó en comparación a esta para donde? para donde? para donde? ahi ya vi vámonos 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 no vámonos 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 vá No, no, estoy bien. Más que bien, de hecho. Ten. Estás deshidratado. Anda. Gracias. ¿Y qué sigue para Samuel Drake, eh? Cielos, ¿qué sigue? Darme un baño. Dormir en una cama de verdad. Quizás con una buena compañía a mi lado. Buscar a mi hermano. Parece un buen comienzo. Sí, lo es. ¿Y cuánto tiempo crees que te tomará recuperar el tesoro de Avery? No lo sé. Cuando regrese a casa retomaré la búsqueda. ¿Cuánto? No lo sabré hasta que no inicie. Dijiste saber dónde está. Sí, lo sé, ok. Pero, escucha, no es que Avery dejara un mapa con una cruz marcada, ok. Pero tengo algunas pistas muy sólidas. Ok. Oye, espérame. Yo, yo, yo. ¡Hey! ¡Tranquilo! Me agrada, Samuel. Y lo más importante, creí en ti. Por eso estás aquí. Lo, lo conseguiré, sí. Necesito un poco de tiempo. Dame un cuchillo. Mira, el problema es que empiezan a entrar dudas en mi mente. Héctor, escúchame. Yo lo voy a hallar. Lo juro. ¿Cuánto? Seis meses. ¿Ves cómo es la gente? Siempre piden más tiempo del que necesitan. Tres meses. ¿Tres meses? Es hipó... Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Lo harás? Dilo. Tres meses. Mitad del tesoro. Ahora. Si huyes, o tratas de esconderlo, o haces algo muy estúpido como hablar con las autoridades, lo sabré. Y cuando menos lo esperes, me encontrarás. Y en ese punto, no seré piadoso como para matarte. Ven. Arriba. El pueblo más cercano. Está a diez kilómetros por donde sale el sol. No hemos visto un amanecer afuera en mucho tiempo. Vamos. Cuando lo encuentre. ¿Qué pasará? Descuida. Cuando llegue el momento, yo iré a buscar mi parte. Buena suerte, Samuel. Entonces, a cazar me deja ir y... Aquí estamos. Esto es malo. No, solo retomamos la pista donde dejamos y... Espera, pista. Sam, no hay ninguna pista. Después de que Rafe y yo escapamos, él con la fortuna de sus padres compró el terreno cerca de la Catedral de San Dimas. Exploramos por semanas. El tesoro de Avery no está ahí. No es que eso detuviese a Rafe. El idiota estuvo excavando por años. Aún no ha encontrado nada. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, resulta que investigué un poco por mi cuenta. Y apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que se encuentra en Internet hoy en día. Es solo la cruz de San Dimas. No lo es, porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿recuerdas? Santo cielo, está intacta. Avery hizo más de una cruz. Entonces, lo que sea que faltaba de la de Panamá... Es posible que aún esté en esta. Bien, de acuerdo. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se subastará dentro de tres días en la Hacienda Rossi. ¿La Hacienda Rossi? Oh, la conoces. Ah, ¿sí? ¿Y cómo planeas asegurarte una invitación a una subasta del mercado negro altamente custodiada? Bien. No necesariamente necesitas una invitación, así. Ajá, sí. ¿Y el dinero para vencer a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario y aún así no sería suficiente para... Sí, tú intentarás robarla. No. Nosotros. Oh, no. No, ey, escucha. Yo no puedo. Ya, ya me retiré. ¿Qué? No, yo... Ya no hago este tipo de cosas. Además, hay muchos otros tipos que están mejor equipados para encargarse de estos asuntos. ¿Como quién? Ah, no lo sé. Como... Dios. Cualquiera. ¿Charlie Catter? No. No, él es a quien acudiría para estas cosas. No, de ninguna manera. No confío en Charlie ni en ningún otro contacto que tengas con mi vida. ¿De acuerdo? Te necesito en esto. Cielos. Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que me queda. Y ciertamente no con Alcázar. Hola. Hey, cielo. Soy yo. Hola. Sí, me escucha. No vas a creer esto. Jameson acaba de entrar con los permisos. Sí. Lo sé, lo sé, pero... Parece que al final voy a aceptar el trabajo de Malasia. ¿Ves algo? Una banda de maleantes de clase alta arreglados para el baile. Y no hay señales de Sullivan. Hay tiempo de sobra. Al parecer, el depósito está justo detrás de la mansión. ¿Lo ves desde ahí? Solo la parte superior. Oh, me pregunto qué guardarán ahí. Solo enfócate en la cruz de Avery, ¿sí? No sé. ¿No quieres llevarle algo bonito a tu esposa? Chistoso. No vayas a complicarte. Sí. Lo sé. Sería menos complicado si estuviéramos solos. Sam. Pero ya habríamos entrado. Haciendo un desastre. ¿Has pensado en algún plan D en caso de que Sullivan se arrepienta? No, porque no lo hará. ¿O si lo atrapan? Sam. Conoce a los que dirigen la subasta. Él va a lograr infiltrarse en la fiesta, ir arriba, abrir la ventana y ya está. Es un buen plan. Ajá. Está bien. Ya, dilo. ¿Qué pasa si se roba la cruz? Ni en un millón de años. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, ha traicionado en el pasado, pero no a nosotros. No, a ti no. Mira, sé que él jamás te agradó. Te quedas corto. Pero confío en él, ¿está bien? Es familia. Eh, no. No, no, oye. Quiero que también confíes en él. Bien, bien. Él nos va a ayudar. A la larga. Pero por favor, debes considerar por un segundo la posibilidad de que... ¿Ves? Confía. No ensucies el smoking. Gracias. Ok, entonces nos tenemos que infiltrar. Tú sigue y yo te sigo. No puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo. En Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más, ¿así? Oh. Así que no es tu primera vez acá. No, no. Más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con Sullivan? Pues, sí. Bien. Ok, ¿ahora para dónde? O sea, yo te estoy siguiendo. Si no me dices para dónde, yo no sé. No creo que sea para allá abajo. Ok. No hay forma de llegar a ese puente. ¿Cómo no? ¿Esta es una cosa para la cuerda? Tenemos aquella viga expuesta de abajo. ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa. Estoy observando. Y ahí va. ¿Fallé? Bien, verás. El truco está en la muñeca. Déjame ver. ¿Ves? Sí, no está mal. Está. Aquí vamos. Ahí vamos. Ahí está. ¿Viste eso? Oh, qué profesional. Te toca. Ok, baja. Ok, otra vez. Ah, no. No, sí es otra vez. Creo que podemos mover esa viga de ahí. Sin duda. Ok, este. ¿Por abajo? ¿O por dónde? ¿Dónde está? Ahí viene. Bien, cambiemos de lugar. Trepa sobre mí y tengo un buen agarre. Bien. Ok. ¿Tú vas a usar la cuerda o...? Sí, ahí está. A la primera. Bueno, a nadie le gustan los fanfarrones. Ok. Vamos, Nathan. Parece que puedes descender e ir por tu cuenta. Te sigo. Baja. Ahí está. La cuerda. La cuerda. Bien. Ok. Vamos a agarrar vuelo. Ahí está. Ya saben el efecto mágico que hace que la cuerda regrese a nosotros. Ok. ¿Ahora pa' dónde? Ah, es por allá. Ok. Ah, guarda. Per modo de dire, respira attraverso un tubo e forse no podrá più camminare. Ah, bene lista. Hey, es comienzo su la partita. Inghilterra, Vicente. Inghilterra. Traditore. Hey, non confondere lo orgoglio nazionale con la realtà. Bien. Estamos bien. Ok. Miren cuántos árboles de limones 4K. Quiero un limón 4K. Me lo prometió el rubio, si no me lo dio. Ah, todo este tiempo uno extraña más las pequeñas cosas. ¿Como cuáles? El aroma a cítricos frescos. Conducir una motocicleta. Son sencillas, pero juntas hacen mucho. Ok. ¿Por abajo? ¿Por abajo? Resistirá. Ok. Ah, tenemos que subir. Ya, ya, ya. Mantener. Ah, y para bajar. Ya, ya, ya. Ok. Llegamos allá. Y voy a dejar hasta aquí el video, gente. Bueno, vamos, baja. En lo que bajaste, me despido. Bueno, gente, eso va a ser todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Y recuerden que si les gustó este video, regálame un me-like. Compartan este video con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias.